Fíjense que hace más de 30 años, vecinos de Osorno han denunciado el deterioro constante del río Damas. Malos olores, basura, productos químicos dan cuenta de un ecosistema muerto. Hay investigaciones, algunas empresas del sector. El grito urgente del río Damas en el reportaje de Julio Sánchez. Queremos dejar filmada para el registro de la grave contaminación ambiental que se produjo el día de hoy en nuestro hermoso río Damas. Queremos llamar a la autoridad a tomar conciencia de una vez por todas de cómo se podría llegar a esta situación. ¿Cómo podemos llegar a esta situación de este grave desastre ambiental? El río Damas es uno de los ríos más estudiados en Chile. Hay muchos estudios que nos hablan de su contaminación. Es muy desagradable. Es una cosa que uno no puede tener ventanas abiertas porque el olor es asqueroso, asqueroso. Y aparte que los salcudos. El río Damas se encuentra en una situación de emergencia ambiental. Ya van más de 30 años luchando para que este río pueda salvarlo. Para mí esto era una maravilla. Era, porque ahora la maravilla se nos ha convertido en un problema. Mi nombre es Violeta Alún. Yo soy la presidenta de aquí de la Villa Los Notros. Cuando me recuerdan el río me da un poco de nostalgia. Nos bañábamos, pasábamos muy buenos momentos en nuestra niñez, juventud y todo. Hoy en día hay unas tremendas costras que salen de esos cacas. Son más de 50 kilómetros de río que cruza gran parte de Osorno en la región de los lagos. Una fuente natural de agua que en los últimos años enfrenta un deterioro evidente en materia ambiental. Un problema molesto para quienes han crecido en la orilla de esta naturaleza depredada por la inconsciencia. Hay una alta concentración de coliformes fecales desde que empieza. Las concentraciones de coliformes fecales sobrepasan las normativas. La norma primaria, por ejemplo, que es la que resguarda la salud de las personas, este parámetro está sobrepasado. Antes se podía bañar uno aquí perfectamente, sin ninguna preocupación. Pero ahora, si se va a bañar uno, va a salir contaminado con cualquier infección. Y los índices de eutrofización, por ejemplo, concentración de nitrógeno, fósforo, son mayores que los que deberían existir para poder conservar un ambiente de una buena condición ambiental que fomente la vida y la biodiversidad. Y pensar, cuando yo llegué aquí era hermoso esto. Que pasábamos por, mirábamos todos los patitos que andaban en el río, limpiecitos ahora, da una pena muy grande ver cómo está nuestro río. Por ya casi 30 años, el deterioro del río Damas ha sido foco de atención de varios grupos ambientalistas, pobladores y académicos. Un río emblemático que vive su etapa más crítica por la irresponsabilidad de algunos inescrupulosos que tiran basura al cauce. Y por sobre todo, dicen los vecinos, producto de la contaminación industrial de muchas empresas que funcionan en esta zona. Los peces muertos, las aves muertas, y esto tiene nombre y apellido. Están las grabaciones de los tubos, como están tirando los rives, que le llaman, al río. Eso es lo que nos tiene el río muerto. Pudimos determinar, mediante indicadores fisico-químicos y también bioindicadores, que justamente la calidad ambiental se empeoraba. Había un problema evidente cuando el río Damas ingresa al núcleo urbano de Osorno. Eso quiere decir, considerando que este río tiene 52 kilómetros de largo, de longitud, que los últimos 4 kilómetros es donde manifiesta claramente un problema ambiental. Radio de 4 kilómetros, donde funcionan distintas empresas que, como se ve en estas imágenes, vierten algún elemento al cauce y que los vecinos apuntan puede ser una de las causas de toda la contaminación. La empresa que contamina el río tiene que ser cerrada. No basta con las multas. Las multas todo el mundo las paga, porque son muy bajas y no sirve de nada. No va en beneficio del problema. Lamentablemente el sistema de fiscalización en Chile es muy frágil. Muy endeble. Por ejemplo, tenemos que la autoridad sanitaria en la ciudad de Osorno tiene un solo inspector para justamente entonces ver todos los problemas de contaminación hídrica en la provincia de Osorno. Un problema que explica, en parte, según dicen acá, los efectos que ha provocado la contaminación en esta fuente hídrica esencial para la zona. Según el Ministerio de Medio Ambiente, están trabajando en muestras y conocer los tramos más contaminados para conocer los orígenes de esta situación. Se ha avanzado en determinados estos tramos. Estamos haciendo un trabajo de precisión para determinar las causas de los fenómenos. Tenemos una fiscalización activa por parte de la subvención de Medio Ambiente respecto al principal punto de disposición de RILES, que es la empresa Watts, que tiene una subvención ambiental, pero es que, lógicamente, estamos en una fiscalización viendo que se está cumpliendo. Y la subvención de Medio Ambiente tiene su tiempo, pues es un proceso bastante agusioso. Pero se está procediendo de una fiscalización permanente. En particular en el Río Damas tenemos una investigación en curso contra la empresa Watts. Hemos realizado monitoreos durante el mes de marzo y múltiples fiscalizaciones siguiendo denuncias ciudadanas contra esta empresa. Según la Superintendencia de Medio Ambiente, parafraseando sus palabras, desde el mes de marzo han realizado mediciones una vez por semana en el río, además de monitoreos a las descargas que existen en este lugar, una de las ya mencionadas empresas Watts y otra que va al sistema de alcantarillado perteneciente a la sanitaria ESAL. Los resultados de esta investigación aún son reservados y esperamos concluir pronto si es que existen infracciones a la normativa ambiental. Y si es el caso, esto se derivará a nuestro Departamento de Sanción y Cumplimiento para iniciar un procedimiento sancionatorio. Mediante una declaración enviada a nuestro canal, ESAL explicó que en periodos de precipitaciones las aguas lluvias irrumpen en el alcantarillado, lo colapsan y activan los aliviaderos de emergencias conectados al río. Agregan que han tenido que invertir para reforzar su infraestructura sanitaria ante la carencia de un sistema adecuado de gestión de aguas lluvias que debe ser implementado por el Estado. La empresa Watts, por su parte, mediante esta declaración, dijeron poder asegurar que la planta de Osorno cumple con todas las normas y límites de descarga establecidos por la autoridad, quien ha fijado cada vez parámetros más exigentes de acuerdo a los cambios de caudal del río Damas. Además, agregaron que se encuentran enfocados en desarrollar un plan con nuevas intervenciones para seguir reduciendo aún más la carga orgánica de su descarga. Hay que ver el tema de los riles, por ejemplo, hay que ver, hay que adecuar los riles y si no es posible, y bueno, también hay que tener plantas de tratamiento porque hay que darle una solución también a las empresas para que puedan tratar sus riles y no tengan que descargarlos al río. Entonces necesitamos plantas de tratamiento de alta tecnología urgentemente y en un río como un sistema hidrodinámico que cambia rápidamente bastarían meses, menos de un año, en que solo si paramos la contaminación química este ecosistema empiece a cambiar. Lo que pasa es que ya hemos dicho, técnicamente la solución está a partir de este plan de descontaminación de la norma secundaria. Lo que ha faltado aquí es la dirección política. Lamentablemente no han estado a la altura de las circunstancias para impulsar un plan de descontaminación que permita exigirle, por ejemplo, a las empresas, a las sanitarias, que cumplan las normativas. Durante este verano, varias zonas urbanas de este río estaban técnicamente muertas. Muertas sin biodiversidad alguna. Muestra de ellos son los peces muertos que se han encontrado. Una paradoja extraña de este río que trae agua, pero sin vida, en su interior. Que el oxígeno es un parámetro muy importante para lo que significa la vida de la comunidad acuática. Y justamente cuando tenemos estos problemas de eutrofización, el oxígeno disminuye. Y eso podría implicar muerte de peces, por ejemplo, porque los peces son organismos muy sensibles a cambio de oxígeno. Mira, en el río Dama es claramente la contaminación que existe, principalmente es por materia orgánica. Ya que los cambios, las concentraciones que nosotros vemos, los parámetros alterados, se relacionan con aumentos de nitrógeno y fósforo y coliformes secales. Bueno, la coliforme secales también es un parámetro que es propio de diferentes actividades industriales. En el año 2005, se hizo un estudio también del río Dama, que significó más de 400 millones de pesos, al cual participó el Instituto Geográfico Militar. Es decir, aquí hay muchos organismos estatales, muchas instancias académicas que han trabajado justamente en el río Dama, haciendo estudios científicos, comprobando la contaminación. Entonces, por eso que nosotros volvemos a insistir. Las soluciones están, los estudios están. Aquí falta una decisión concreta de las autoridades políticas para impulsar un plan de descontaminación y así salvar nuestro río Dama. La autoridad, además de las muestras y fiscalizaciones que se están realizando, trabaja en avanzar en una norma secundaria que permita entregar más herramientas para salvar el deteriorado y maltratado río Damas.